y ¿Esto qué hace? ¿Dónde tengo bloques? Vale. No hay nada, hombre. Hola. 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 Porque en algún momento supongo que no detectará esto y hará lo posible. ¡Holy! Vale, entonces como tal no dispara. ¿Esto qué era? ¿Esto en algún momento era algo? A lo mejor su casa. ¡No, pero...! ¿Has visto que eres Alpha, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver. El rango es Alpha. Y me llamo Low. No, pero... ¿Has visto que eres Alpha, ¿verdad? No soy casa. No soy casa ni de mi jefe. 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 Ay, joder, ¿qué me está pasando? ¿Hace frío o algo? Cator... eh, claro. Catorce grados, o sea que... No he revisado algo. Catorce grados es... Catorce grados es... PEDRO! Doble pedro. ¡PEDRO! PEDRO! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy vivo Vale, pues vamos a ir cortando ya La que he tenido Bueno, la que hemos tenido que liar Para hacer funcionar esto Hostia puta Bueno gente Volvemos ya mañana Pero con todo bien Sin investigaciones ni pollas Ah, oye ¿Pasado mañana? Perdón Que me hice un lío Pues con este un microche Ya tenemos por las 8, gente Nos vemos Está muy guapo, tío Y bueno Pues lo de siempre Discord y todas estas mierdas Lo tenéis por ahí Cualquier cosita general O cualquier gilipolleta Vosotros Venga Chao, chao